¿Qué tal alumnos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a quién la veas este vídeo. Vamos a iniciar la segunda etapa de este año, o sea, segundo semestre, ¿no? Que involucra tercero y cuarto bimestre. Antes de empezar esta introducción, quiero hacer una reflexión y una exhortación a aquellos alumnos, a aquellos chicos que no están trabajando permanentemente en las clases. Jóvenes, no, ustedes no van a terminar el año, o van a pasar, mejor dicho, porque simplemente creen de que todos pasan. Yo no sé, algunos compañeros han estado diciendo así, no, todos pasamos este año. No, señores, el Ministerio de Educación en ningún momento ha dicho que hay promoción automática. No, hay una evaluación, e incluso a quinto año de secundaria quiere evaluarlos de forma presencial. Y bueno, no podemos darnos ese lujo de perder este año. Miren, ya esta pandemia ha desnudado nuestra gran carencia educativa, nuestra pésima formación como personas, una ignorancia tremenda y terrible. Y no nos podemos dar el lujo de descansar, por favor, de relajarse. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué tienen? Hablo de los chicos que no están participando, que participan en uno, en dos, tres cursos y el resto que dicen. Ah, no, ya de repente pasaré. No, muchachos. Y los que sí están haciendo el esfuerzo permanentemente, que yo tengo, ya tenemos nosotros los registros, ¿no? Por favor, esos chicos conversen con sus compañeros. Exhórtenle, que sean más inteligentes. No podemos darnos el lujo de tener más ignorantes en el Perú, por favor. Jóvenes, la tutora está haciendo todo el esfuerzo por tratar de comunicarse con ellos. Pero, ¿qué se puede hacer cuando en esta pandemia se relajan? Algunos padres de familia están haciendo todo el esfuerzo. Mejor dicho, todos los padres de familia están haciendo el esfuerzo por superar esta situación. Ustedes apoyando muchos a sus padres, a la familia. Entonces, no podemos, no podemos dejarnos vencer por esto. Ánimo, muchachos. Afortunadamente, ¿no? Todavía tenemos en esta segunda parte, en este, digamos, segundo semestre, ¿no? De no aflojar a todos los chicos que no han participado en el primero y en el segundo bimestre, que está sus notas. A muchos les hemos dejado en blanco, ¿no? Que tienen la oportunidad, por favor, de salir adelante. Sería horrible que en quinto año secundario estén repitiendo de año solamente porque no se les dio la gana de estudiar. Por favor, no estamos para esto ahora. Así que les pido, les invoco, les exhorto a aquellos chicos que no están participando, por favor, hacerlo. Ya nosotros tenemos un grupo de alumnos que se han pasado al Estado. Ellos ya no hay problema porque ellos van a estudiar en el Estado. Están ya estudiando, ya están, ya les han dado su colegio todo. Pero aquellos chicos que no, que todavía siguen matriculados en el colegio y no están participando, a mí me preocupa. Es el futuro de ustedes, el futuro de ustedes. Por favor, comuniquen a sus compañeros, los que están viendo este video, porque yo sé que justo los que no les interesa, no están entrando ni siquiera a la plataforma, ¿no? Pero ustedes, por favor, llámenles, enseñen esta exhortación. Hay oportunidad todavía en este segundo semestre, que se llama tercero y cuarto, pero no vas a venir, pues, en cuarto bimestre, en diciembre, a decirme, profesor, tuve problemas, apruébeme. No, eso no va. No es lícito, no es legal, no es ético. No se puede hacer eso. Ahora es el momento. Profesor, yo tengo estas debilidades, estas limitaciones, por favor, espérenme una semana más, otra semana más, etcétera. Se entiende. Quinto año A, quinto año B, los conozco. Y son, la mayoría, son muy responsables, muy responsables. Así que chicos, por favor, comuniquen a estos compañeros que tienen estos problemitas, que yo sé que todos los tenemos, a no dejarse vencer, a no dejarse vencer, no tirar la toalla, por favor. Ese es, no, no, no se puede permitir, no nos podemos dar ese lujo. El Perú no necesita ahorita perder un año de ustedes, necesita jóvenes como ustedes. Quién sabe de acá un tiempo tener ambiciones políticas de ustedes, y sé que lo van a hacer muy bien. Bien, jóvenes. Dicho esto, ¿no? Que tienen oportunidad de estos alumnos de hacerlo. ¿Qué es lo que nos toca en este tercer bimestre y cuarto bimestre? Esto, aquí está. Vamos a trabajar en estos dos últimos bimestres, lo que es ya el gobierno de Alejandro Toledo, que lo hemos estado viendo, ¿no? El segundo gobierno de Alan García, el gobierno de Jan Taumala, hace poquito nomás, y ahí lo dejamos. Todavía no se puede hablar del gobierno de Kuczynski, porque todavía no termina. Profesor, pero él ya no es presidente, pero es su gobierno, ¿está claro? Él fue designado cinco años. Él, por razones políticas de corrupción, ya no está. Pero ¿quién está? Su vicepresidente, el primer vicepresidente, ¿no? Entonces, él ha asumido y termina el otro año. El otro año de elecciones, termina su mandato, ¿sí? Entonces, todavía nosotros no podemos hacer un análisis del gobierno de, o sea, de este gobierno. Terminamos con el gobierno de Ollanta Humala. Luego empezamos con el Perú político, ¿no? A ver ya los recursos, tanto sociales, recursos humanos, recursos productivos que tiene el Perú, con miras a su desarrollo en un futuro, ¿no? Sus actividades extractivas, sus actividades transformativas, ¿no? Y la población peruana. Esto vamos a verlo en el tercer bimestre, porque ya en el cuarto bimestre viene lo que es la globalización, ¿no? Y terminamos, pues, con lo que es la población peruana, cómo está conformada, etcétera. La importancia, pues, de los censos, etcétera, etcétera, ¿no? Que a propósito, vamos a analizar justo esto, ¿no? Recuerdan ustedes que el gobierno de... Este gobierno, digamos, promovió el bono para los pobres y que no llegó a los más pobres. Entonces, justamente, no es culpa del gobierno, es culpa de la informalidad que tenemos. Así es, muchachos. A ver, yo te digo una cosa, así, como ejemplo, nada más chiquitito, ¿no? Tu mamá da a luz y no lo da en un hospital, lo da en su casa en forma privada. Nadie sabe, nadie se enteró, el bebito nació. Pregunto, ¿va a tener partida de nacimiento? No. Y tu madre o tu padre nunca han ido a la municipalidad a asentar el nacimiento de ese bebé. Y no tiene partida de nacimiento. Por lo tanto, te pregunto, ¿ese niño existirá en el Perú? No. No va a existir. Es igual con la población peruana, ¿ok? Con los trabajadores. Lamentablemente, la informalidad hace que el gobierno no sepa a qué diablos te dedicas tú, en qué trabajas. ¿Ok? Y menos, ¿dónde vives? Porque hasta el año pasado vivías en la casa de tu mamá, que vivía pues en la organización Mariscal Cáceres. Ahora estás viviendo en la punta de un cerro, al fondo de Jicamarca, donde ni siquiera hay planos, ni siquiera está reconocido por la municipalidad de Guarochirí. No saben que existes ahí como casa. Entonces, ¿cómo te va a llegar ahí el bono? Imposible, nunca te va a llegar. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en el Perú, la informalidad. Y esto lo vamos a ir desnudando poco a poco. Bueno, y tantas otras cositas que están sucediendo, que esta pandemia la vamos a tomar como ejemplo para ir desarrollando algunas actividades en la historia del Perú. Algunos dirán, profesor, ¿por qué los científicos no desarrollan vacunas, etcétera, etcétera? Ya, todo eso vamos a ver cuando veamos las actividades productivas y actividades transformativas. Bueno, chicos, esta semana es de introducción nada más, para saber los temas que vamos a trabajar, ya, tanto en el tercero y cuarto trimestre. La temática sigue siendo la misma, yo explico en el video, está en el libro, los temas, las evaluaciones. Por favor, hay que desarrollarlas, ¿sí? No desmayemos aquí. Son las únicas pruebas que yo tengo de que ustedes han leído o me han escuchado y que conocen el tema, ¿no? Y bien, y ahí ya no nos hacemos problema, vamos desarrollando. Esta semana todavía no. Un poco de tranquilidad, no nos apuremos. La otra semana empezamos ya con los temas en sí y sus evaluaciones. Bien, chicos, hasta la próxima semana.